Buenas tardes a todos, ya vemos que hay 25 conectados, me imagino que irán sumando a largo de la tarde y esta tarde el fórum va a hablar de redes federadas en el preludio de la conversación y antes con los ponentes hablaba de lo interesante del tema porque me parece que es un camino que va a permitir la aceleración de la introducción de nuevo conocimiento y de las sinergias entre organizaciones, pero que es un terreno todavía resbaladizo entre la protección de datos, la falta de cultura en estándares y la falta de cultura en compartir en general que tenemos y ese mix entre la investigación y el uso primario y yo creo que la mesa redonda de hoy, que también es un desafío, nos ayudará a esclarecer algunas cosas y sobre todo si os animáis a preguntar porque tenéis la suerte de tener dos grandes ponentes y expertos en este tema. Os voy a presentar y luego cada uno hará una breve introducción al tema, primero Enrique y luego Lucía y Enrique Bernal Delgado, bueno pues es difícil presentarlo porque tiene un bagaje muy largo en el uso de los datos, yo lo conocí cuando estaba muy metido en el tema de variabilidad en la práctica médica o clínica y era un investigador en esa línea y yo creo que de ahí ha ido creciendo progresivamente y llegó a fundar o fue fundador del Instituto Aragones en Ciencias de la Salud y actualmente trabaja allí como científico senior y además tiene en la actualidad responsabilidades en el espacio europeo de datos para la salud y que se supone que también será un espacio para la innovación y la investigación en los entornos cloud. Tiene también una larga trayectoria de comunicaciones, ponencias y aportaciones científicas nacionales e internacionales y no me quiero alargar mucho más porque estaré hablando de él toda tarde y lo que tiene que hablar es él. Y luego Lucía, también creo que va a ser una buena pareja en esta mesa porque también tiene una trayectoria amplia en la administración pública. Ella es funcionaria del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración General del Estado, pero si también leo su extenso currículum y voy sacando trazas, pues yo me he subrayado cosas como que ha trabajado en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Presidencia, que ha dirigido la innovación pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y las dos o tres últimas referencias que creo que son las que más importan para la mesa de hoy, pues ha sido asesora del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha sido asesora hasta el 2021 del director general de Salud Digital en el Ministerio de Sanidad y a día de hoy es jefe del gabinete o jefa del gabinete de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación para el Sistema Nacional de Salud. O sea, estamos en las manos de estos que nos tienen que ayudar a convertir el sistema nacional en un sistema nacional de salud inteligente en el que los datos tendrán mucho protagonismo y todas las herramientas que sobre ellos espero que nos generen nuevo conocimiento. Muchas gracias por la presentación Bernardo, se nota que hace mucho que nos conocemos y eres muy cariñoso. Estaba intentando recordar hace 25 años que empezamos con el tema del ALDA de variaciones de práctica médica, o sea que imagínate tú ya el tiempo que llevamos. Bueno, mira, la parte que me toca hoy es un poco reflexionar sobre varios temas relacionados con los espacios federados de datos sanitarios. Añado yo y de salud porque al final datos sanitarios de lo que tenemos que estar preocupados es de los determinantes de salud de las personas y parte de un determinante de salud que es obviamente el servicio sanitario, cómo se organiza, cómo se financia, cómo se da acceso, etcétera. Luego me referiré a eso al final de la ponencia, pero también tenemos que pensar que interactúa con otros determinantes de salud. Los determinantes de salud, quizá el de menos es la genética de las personas, son determinantes de saludos determinantes medioambientales, son determinantes de saludos estilos de vida y si somos capaces de ir acumulando datos de todos estos determinantes de salud pues somos capaces de ver mejor qué es de lo que enferman las personas y cómo podemos si es que se puede modificar su supervivencia con calidad. Así que he añadido la coletilla de y de salud porque me parecía importante reconocer que en este momento la pletora de fuentes de información de la que disponemos sobre cualquier determinante de salud es enorme en España en particular en toda Europa pero en España en particular incluso mejor dotada que en la mayor parte de los países nórdicos y cualquier cualquier esfuerzo para movilizar los datos servirá para tomar mejores decisiones. Así que un poco está por eso la coletilla. Me pedían que hablase de los conflictos de interés antes de nada. Claro, soy una persona que tiene responsabilidad en el desarrollo de una de un formato federado a nivel europeo. Formato federado luego lo veremos implica desde luego muchas más cosas que hay cuestiones computacionales y por tanto soy un defensor y un promotor y por tanto hay que descontar el sesgo que corresponde. El hecho de que llevo trabajando de forma federada desde los últimos diez años de forma activa tratando de y parte de las reflexiones de hoy vienen de ese esfuerzo de tratar de hacer demostración, prueba de concepto de cómo diseñar, cómo implementar y cómo desplegar infraestructuras federadas con datos que existen, que se coleccionan de forma rutinaria. Da igual el tamaño, si es big o es small. El caso es que se recogen de forma rutinaria. Cómo movilizarlos para poder hacer, para poder responder a preguntas de interés. Y por tanto todo esto se financia y se financia normalmente con, en general con proyectos competitivos públicos y privados. Con lo cual tengo una deuda. Finalmente somos representantes, somos la autoridad competente para el Estado español en la joint action TEDAS. Por tanto ahí tengo también algún conflicto de interés. Y finalmente otro conflicto de interés es que hay un número distinto de compañías que están financiando este este proyecto. Tanto aquí las que se pueden ver en el panfleto, en el folleto de presentación del curso, como por la vía de las que participan en los proyectos de IMI, que se ven en todo caso afectados de alguna manera por los desarrollos que podemos desarrollar y que podemos desplegar en el Espacio Europeo de Datos de Salud. Así que bueno dichas, planteados mis conflictos de interés y el hecho de que está todo en inglés, porque me tengo que referir a mis financiadores, pues comienzo con el contenido. He pensado que podríamos hablar de estas cuatro cosas. Si os parece luego podremos hablar de otras, pero para enmarcar me gustaría hablar de por qué federaciones, por qué, para qué, cuál es la lógica que está detrás, cuando estamos pensando en datos sensibles, individuales, para responder preguntas de investigación. Porque para uso primario no tenemos que preocuparnos de según qué cosas, pero para uso secundario nos tenemos que preocupar de algunas cosas. ¿Qué implica? Es decir, cuando tú decides que vas federado, ¿qué implica? En términos de interoperabilidad. Interoperabilidad no es solamente tecnológica, interoperabilidad es semántica, interoperabilidad es legal, es organizativa. Pues caeremos un poco en estas cuestiones. Y luego aterrizaré brevemente en, bueno, qué es lo que en el fondo se acaba federando. Se federan decisiones, pero también se federan preguntas de investigación. Preguntas de investigación, algunas de las cuales son de interés para la medicina de precisión. Y finalmente, yo creo que, y lo ha señalado Bernardo, la madre del cordero no es hacer investigación. La madre del cordero es convertir nuestros sistemas en sistemas inteligentes. Es decir, que utilizando los datos de los que se dispone, se puedan responder preguntas de interés para la política, para la gestión, para la decisión clínica, para la decisión de los pacientes. Y este es un poco el punto crítico. El punto crítico es que tenemos mucha investigación. El otro día aquí en Zaragoza, en la seca, estábamos en una mesa de inteligencia artificial hablando y se procede a varias iniciativas, varias experiencias. El punto no son las experiencias, hay una cantidad enorme de experiencias. El punto es que todas esas experiencias, ¿en qué quedan al final? El dinero público, creo que lo decía también Lucía hace un momento, off the record, cuando estábamos preparando la sesión. Hombre, es que el dinero público y privado, porque al final el privado también tiene interrelación con el público. Son vasos casi comunicantes. Finalmente, se tiene que utilizar en algo. Y el utilizar en algo es donde nos quedamos perdidos. Y ahí es un poco también una reflexión final. Bueno, un poco el qué y el por qué. Creo que es importante que sepamos el tipo de dato que estamos manejando. Que todos lo decimos. Pero el hecho de que sea sensible es que es un dato de especial protección. Es de especial protección en el reglamento europeo. Lo que no quiere decir que esté limitado su uso. Su uso se puede realizar, pero con determinadas condiciones. De hecho, hay condiciones de exclusión muy importantes, que podrían ser perfectamente arguidas en una multitud de proyectos de investigación. Bueno, está el reglamento, pero también están las leyes locales. A veces, cuando me preguntan a mí, yo tuve que pedirle a la Agencia de Protección de Datos en España ser acreditada a mi base de datos. En el año 2004 ya teníamos leyes, al final de los 90, a principios de los 2000, que de alguna manera protegían el derecho de las personas a que sus datos se utilizasen de la forma correcta. Por tanto, tanto el reglamento más reciente como las leyes locales antiguas y actuales, todo esto, desde luego, tenemos que estar en ello. Pero no tenemos por qué estar pensando hoy y que tenemos más restricciones que ayer. Lo que tenemos que saber es qué tenemos que hacer. Como son datos de especial protección, lo mejor es que el dato se quede en su sitio. Y, por tanto, que lo que se mueva sea el código. Y esto es un poco el principio tonto de la cosa. Que el dato se quede en su sitio, que no se mueva, que no movamos el dato a un lugar central, porque es un dato sensible. A ver, si es un dato anónimo, lo puedes mover. La dificultad será computacional. Pero si es un dato seudónimo, y en las materias que nos tocan, el dato seudónimo es mucho más relevante, porque, por ejemplo, tú necesitarás volver a refrescar la base de datos con datos nuevos, porque te interesará que un tercer actor reconozca un evento adverso en un ensayo clínico. En fin, por muchos motivos necesitarías ir para atrás. Seudónimo es, como para mí, la opción por defecto. Como ese es el caso, mejor que el dato se quede en su sitio y movamos el código. Pero no solamente es un tema de protección en el sentido de anónimo-seudónimo, es que, como estamos hablando de que muchas veces tenemos acceso al universo de los individuos, es decir, a toda la población, claro, podemos triangular con cierta facilidad fuentes de datos distintas para poder acabar encontrando un individuo singular. Y, por tanto, tenemos que tener... Esto es un hecho que hay que tener en cuenta. Bien, puedes minimizar. El comité de ética te dirá minimiza el número de variables necesarias para responder tu pregunta de investigación, pero mejor si se quedan los datos en su sitio. Y, obviamente, todo esto ha implicado en el hecho constitucionario de que ni los Data Protection Officers del reglamento europeo, ni los investigadores, ni los agentes que mantienen los datos tengan tan claras las cosas como para proceder de forma genuina y, entonces, adoptan una posición de defensa. Esa es por defecto, la posición de defensa a que los datos sean compartidos. Por tanto, que los datos se queden en casa y se mueva el código. Otro elemento. El elemento este de... A ver, vamos a... No nos interesa una base de datos. Claro, en medicina de precisión tenemos un problema siempre que es el problema de falacia ecológica. Si nosotros nos encargamos de ver los datos desde una perspectiva pequeña, no estaremos representando bien el contexto de determinantes de salud de un individuo. Y pensamos que por tener una muestra sobre la que trabajar, luego se pueden hacer inferencias individuales de forma sencilla. Necesitamos enlazar bases de datos. Por ese motivo, necesitamos enlazar bases de datos porque no todos los datos necesarios están en la misma base de datos, por decirlo de una manera sencilla. Por tanto, tenemos la necesidad de si tenemos que enlazar bases de datos a lo largo del tiempo, tener seudónimos, esta es otra razón. El contexto. El contexto determina el ciclo de vida de datos. Es decir, no, pásame los datos que yo ya lo haré. Yo ya me encargo. Yo en la base... Incluso pásame los anónimos. Yo ya me encargo. Yo ya entreno con un subset la inteligencia artificial y con otro subset la valido. Pero es que los datos de los que estamos hablando son datos que se generan en sistemas de información que se pensaron para otro propósito. El conocimiento local sobre cómo se registran los datos es fundamental. Cuando tú estás queriendo hacer un estudio sobre esos datos, es mejor que te cuente el encargado de ese sistema de información de qué va esto. ¿Por qué se recogen así y no esa? ¿Por qué este dato se está recogiendo con este código y no con este otro código? Que es lo como se están recogiendo en otro sitio. Entonces, el conocimiento local es mejor a los efectos del reuso, de la reutilización de datos. Por tanto, federado mejor. Federado mejor por todos estos motivos. No tanto por las necesidades computacionales. Cuando tú partes la base de datos en trozos, imaginemos que la tenemos ahora junta y la partimos en trozos de forma horizontal, es decir, que tenemos individuos con las mismas características, aunque los individuos sean distintos, podemos tener ganancias de computación, de eficiencia computacional. Pero normalmente, el tipo de dato sanitario que utilizamos para tomar decisiones en sanidad no necesita ni computación paralela, ni necesita tener supercomputadores en red para conseguir devolverte en un tiempo razonable los resultados que quieres. En astrofísica es necesario. Es necesario seguramente según qué trabajo sobre genes, sobre todo sobre imagen. Pero, en realidad, la mayor parte de las veces, la federación no se hace porque tengamos que tener una división del trabajo en distintos computadores. Se hace por los otros motivos. Y en medicina de precisión, en particular, se hace por dos o tres razones. Una es el tamaño que se necesita, particularmente en enfermedades raras, el tamaño que necesitas para poder tener alguna noción de qué se necesitaría hacer y qué no, pues requiere de varios nodos de estar en red. Pero luego también hay otra cuestión que también afecta al tema, decía yo, de la falacia ecológica. Tú necesitas variedad de características, variedad de atributos para reducir el riesgo de falacia ecológica, para poder decir lo que me sale en esta submuestra, en esta subpoblación suficientemente grande o suficientemente pequeña de individuos, puede ser de aplicación a ese uno individuo del que estamos hablando. Por todas estas razones, la federación es más interesante como forma de trabajo, pero tiene unos costes. Y el primer coste es el tema de la interoperabilidad. El tema de interoperabilidad, al final, es un tema que se puede resolver de distintas maneras. Pero imaginemos esta forma de federación. Esta es una forma muy típica de federación. Esta forma de federación es la que nosotros estamos promoviendo en varios trabajos y la que estamos usando, por ejemplo, para informar a los pilotos que se están haciendo del Espacio Europeo de Datos de Salud. Entonces, esta federación, en realidad, si os fijáis, lo que tiene es un nodo que es un orquestador de todo el proceso. Estamos hablando de la interoperabilidad organizativa o de la gobernanza de la federación. En su conjunto hay un orquestador y luego tiene nodos en los que se mantienen los datos. Esta es una primera forma. Es un cliente-servidor en la concepción computacional. Y lo que tenemos ahí es que alguien, flecha con el número 1, manda al... Alguien se ha referido que quiere hacer, esta federación se organiza para responder una pregunta de interés. Podría ser un problema de medicina de precisión. Y entonces, el orquestador prepara el código y lo envía. Número 1 lo envía a cada uno de los nodos. Y los nodos procesan el código y te devuelven un resultado. Puede ser un resultado agregado, luego lo vemos. Y lo que hace el nodo central es coordinar ese resultado y hacer un meta-análisis de los resultados. Y puede haber rondas. En este hay solamente una ronda. Podría haber rondas si quisiéramos, por ejemplo, entrenar una inteligencia artificial de forma consecutiva. Esta sería una forma de federación. Pero claro, esta forma de federación, que organizativamente requiere un orquestador y una relación cercana con los distintos nodos, tiene que tener en cuenta esto. Esto es como nosotros estamos pensando en que van a suceder las cosas en el Espacio Europeo de Datos de Salud. Los datos tienen un ciclo de vida. Nosotros no estamos pensando en que los datos los vamos a acceder directamente en un hospital. Es decir, si os fijáis, hay una línea de izquierda, una línea verde vertical. El Espacio de Datos de Salud no prejuzga lo que haya en los datos al origen. Los controladores de los datos, los hospitales, los individuos, ellos mismos que tienen datos en streaming, en sus relojes, los que están generando datos fenómicos o de biobancos, registros electrónicos, todos estos pueden o no pueden poner a disposición sus datos en el Espacio Europeo de Datos de Salud. Cuando pasamos la frontera, esos datos están puestos a disposición para que el usuario los acceda. Primero tiene que haber un proceso o varios procesos de preparación de los datos. Eso es lo que denota los colores verdosos que veis en la pantalla a la izquierda. ¿Qué se hace en esos así llamados Data Access Bodies? ¿Qué se hace en ellos? Pues está preparando de acuerdo a unos requerimientos de datos determinados, porque estamos pensando en una federación de muchos nodos en toda Europa. Tendrá que hacerse el enlace de las bases de datos relevantes. Tendrá que plantearse los estándares semánticos y sintácticos. Y si acaso alguna capa de interoperabilidad común a todos. Tendrán que catalogarse los datos y tendrán que ponerse a disposición de una manera que sea programática. Es decir, que las queries que tú lances fácilmente te encuentren que en este Access Body vas a tener este catálogo de fuentes de datos que contienen este tipo de información. Todo a nivel de metadatos, no el dato todavía. Y ahora tienes que mostrar interés por ello. Es decir, cuando yo estaba diciendo mirad, yo mando la query en el punto uno, mando la query a uno de los nodos o al otro nodo, al otro nodo, esos nodos tienen que haberse preparado de esta manera. Tienen que tenerlos recogidos, estandarizados y publicados de una manera que sea interoperable. Y ahora empieza el viaje del usuario. Ahora es cuando el investigador tiene acceso al dato. Y cuando el acceso al dato tiene que ser garantizado con las normas que sean. Y tiene que ser preparado para el propósito concreto del que se trata. Y puede necesitar de identificación, pseudonimización, anonimización, desde luego enlace de registros, desde luego minimización. Para terminar con, he hecho los resultados, ¿verdad? Y lo devuelvo al origen. Hay resultados que pueden alimentar al Data Hub. Hay resultados que tienen que ser devueltos al usuario que no se ha dejado. Este es el proceso. En realidad, esto es lo que hay que orquestar. Hay que orquestarlo y no puede ser el que orqueste el que tiene la idea de montar la federación. Tiene que orquestarlo una autoridad. Porque hemos dicho, los datos son sensibles. Es decir, cuando entra este del medio aquí a trabajar, tiene que trabajar con las previsiones que han hecho los preparadores de datos. Esto no va en vacío. Lo que estamos habituados es que yo trabajo en un hospital y tengo acceso a los datos de la historia clínica y voy a entrenar. No. Eso es uso secundario. No, no, pero ¿qué lo voy a convertir en una inteligencia artificial para curar pacientes? Sí, sí, pero hay un proceso intermedio. A esto volveré después. ¿Vale? Miran, nosotros hemos propuesto una solución para resolver estos problemas. En la parte esta pequeña de aquí, en esta parte que pone use, en esta parte de aquí. O sea, fijaos qué cosas han tenido que pasar antes. Nosotros hemos propuesto esto. Esta es la manera de orquestar. Es decir, tú tienes la cuestión de investigación de interés. Primera capa, semántica. Tienes que construir un modelo de datos común a toda la federación. Y proponemos además una cosa. Para evitar idas y vueltas, creemos un conjunto de datos sintéticos que sea fiel al modelo común de datos. Aquí veis que hay unos looks. Claro, es que cuando tú estás hablando con cinco o seis nodos sobre una cuestión de investigación, antes de que la gente vaya a extraerte los datos, tiene que comprender que los datos tienen que entenderse entre ellos. Y esta es la capa de introvedad semántica. Modelo común de datos. Oye, si los distintos nodos lo tienen todo en OMOV, mejor. Si lo tienen todo en SNOMED, mejor. En OMOV no se resuelve todo. En SNOMED no se resuelve todo. A veces no hay. Y entonces tienes que montarlo ad hoc. Tienes que montar un modelo común de datos a esa federación para esa pregunta de investigación. Vale, cuando ya tienes este primer paso, los verdes en esta línea, el siguiente paso de orquestación es vamos a orquestar los análisis. Los análisis se preparan con los datos sintéticos. Y los análisis son de dos tipos. Calidad de los datos y propiamente dicho, el análisis. ¿Antes de qué? Antes de desplegarlo todo. Antes de desplegarlo todo en los distintos nodos para que hagan la extracción. Tienes que prepararlo todo y contenerlo todo. Nosotros lo contenemos en una solución Docker, en una imagen Docker. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tenemos el modelo común de datos. Los datos extraen sus datos y los transformas al modelo común. Corres los análisis según lo que se ha planteado y devuelves los resultados al final. ¿Vale? Este es un modelo que responde perfectamente a las necesidades de interoperabilidad legal, interoperabilidad semántica, interoperabilidad sintáctica, interoperabilidad tecnológica. Y esto es lo que se devuelve. Estos son los objetos digitales que se devuelven al modelo orquestador. O se quedan para metanálisis o se devuelven al origen de los datos. Tienes modelos causales, tienes las especificaciones del modelo común de datos. Todo esto son objetos digitales, es decir, reutilizables. ¿Vale? Resultados, fuentes de datos agregadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué se puede responder con esta aproximación? Pues con esta aproximación, y veréis lo que se... Se puede responder todo este tipo de preguntas arquetípicas. Algunas de ellas, para vosotros, son relevantes en términos de medicina previsión. Predecir, pronosticar sobre los pacientes con una inteligencia artificial. Lo señalo con mi puntero aquí. Pero otras son buscar inferencia causal, perdón, inferencia causal sobre las personas que son tratadas. Ahora estamos terminando un modelo federado para evaluar la efectividad de la vacuna de COVID en vida real. En cinco países distintos. Estamos respondiendo con una cosa que se llama Target Trial, que es que requiere todos los objetos digitales que os mostré en la primera diapositiva. ¿Vale? Bueno, pues depende, depende de lo que quieras responder. Tienes un montón de posibilidades y de diseños. Pero el flujo, el flujo que orquesta todo, que gobierna la interoperabilidad, es aplicable a cualquiera de estos modelos arquetípicos. Desde un repurposing de fármacos a un Target Trial. ¿Vale? Todo. ¿Y qué es lo que se distribuye? Son matrices o tensores de estos resultados. Estos son los resultados que aparecen en los distintos hubs. Residuos, coeficientes beta de una regresión, dato sintético, dato agregado, distancias, distancias, pesos, inverse probability weights. ¿Vale? Aquí faltan cosas. Estamos en el borde de un poco de conocimiento porque, por ejemplo, no se resuelven bien algunos tipos de análisis matemático de forma distribuida como si fuesen de forma central. Nosotros en el laboratorio, por ejemplo, estamos trabajando en una serie de análisis jerárquicos que para nuestro área de conocimiento son muy relevantes. ¿Vale? Pero bueno, esto es lo que se distribuye. ¿Os acordáis que os ponía hace un rato en la barra 3, ¿no? Del... Estábamos aquí cuando decíamos este... Aquí, este 3, que es lo que se devuelve, pues lo que se devuelve es lo que estáis viendo en esta diapositiva. Se devuelven pesos, coeficientes, residuos, distancias. ¿Vale? Pero lo más importante no es lo que acabo de decir. Me quedan un par de diapositivas. Lo más importante es que esto tiene que servir para tomar decisiones. Y aquí hay un problema. Y el otro día, tomando como ejemplo las inteligencias artificiales, lo poníamos encima de la mesa. Cuando ANICE o cuando la red de agencias de evaluación de tecnologías o cuando la FDA en Estados Unidos reciben un software y tienen que decir este software se va a incorporar al sistema sanitario, tienen que pasar cosas en medio. Lo primero de todo, desde luego, y es la caja que tenemos aquí y es una referencia que ha hecho Bernardo hace un momento, claro, de donde tú saques los datos tienes que tener la seguridad de que los datos están como tienen que estar y quien deja los datos ahí tiene que tener la seguridad de poder confiar. Y dentro de este entorno seguro de confianza mutua, que puede ser una institución pública de las que digo yo que tienen que preparar los datos, ahí es donde vas a modelar, vas a entrenar, vas a mejorar tu software. cuando digo tu software digo cualquier otra cosa, ¿vale? Porque tú la quieres emplear luego y va a depender mucho de la cultura de la organización, de la cultura en cuanto a esto que os digo, de la confianza mutua entre los que prestan los datos, los que preparan los datos y los que usan los datos. ¿Vale? Cuando ya tengo esa inteligencia preparada y hago una mínima evaluación clínica en el proceso de validación, ya la pongo, ya la empiezo a desplegar. Aquí no está aprobada todavía. Tiene que pasar otra fase. Y la fase es la fase de esta de acá. La de el desempeño de ese software, de esa inteligencia artificial, por ejemplo, en la vida real, con pacientes reales. Y esto es clave. Y esta monitorización es la que pensamos que no es relevante para la toma de decisiones y es la que es relevante. Y aquí un par de simples detalles. Lo que veis aquí, y por eso es necesario exponer en vida real, son los pacientes que han ingresado durante la pandemia en los hospitales aragoneses. veréis que hay más intensidad de entradas y de salidas. Y veréis que a veces se para, esa es la bajada de la ola, la subida de la ola. Los pacientes se mueven por el sistema e interactúan con el sistema. No podemos elaborar medicina de precisión descartando esto. Hemos hablado antes de la falacia ecológica, pero ahora tengo que hablar de la falacia atomista. La falacia atomista es pensar que los pacientes son agnósticos a las exposiciones al sistema sanitario. es absolutamente necesario probarlas en vida real. Y el otro día discutíamos y no está claro todavía la metodología. Lo que está claro es que los datos de vida real, los datos de los que estamos hablando, y son federados porque no necesitamos solo un entorno, sino que necesitamos múltiples entornos para testar una inteligencia artificial en vida real, tiene que ser de forma federada. Tenemos que, tenemos que incorporar a la decisión, tenemos que incorporar esta exposición que con frecuencia no es fácil, pero los datos de vida real nos van a permitir hacerlo. Y aquí me paro. Bernardo, muchas gracias. Gracias a ti. Sin más, vamos a darle la palabra a Lucía que haga sus posiciones y luego abriremos debate. ¿Te parece? Pues Lucía, cuando quieras. Vale, pues me ha gustado muchísimo la presentación que acabamos de escuchar porque efectivamente pone en contexto para qué y por qué estamos hablando de los espacios de datos. Entonces, yo por mi parte lo que voy a hacer, voy a ver si pongo esto en modo pantalla completa, vale, lo que voy a hacer es un recorrido breve, apoyándome en algún caso en lo que ya habéis escuchado, de lo que es en este momento el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud que como muy bien ha apuntado aquí que es más amplio que los datos estrictamente sanitarios y el propio proyecto de reglamento así lo recoge. Entonces voy a hacer una breve descripción de cuál es la estructura del reglamento, qué prevé en el uso primario de los datos, qué prevé en el uso secundario y dentro de todos esos mecanismos que garantizan el funcionamiento, cuáles son los órganos de gobernanza que prevé el reglamento. A título un poco de curiosidad en el mes de marzo se filtró una primera versión de este reglamento en el que solamente se abordaba el alcance del reglamento estaba únicamente limitado al uso secundario y sin embargo cuando la comisión hizo pública la versión que en este momento está en fase de análisis por parte del Consejo y del Parlamento pues en esa versión se había incorporado toda una parte, tres capítulos nada menos que tratan con el uso primario de los datos. Entonces bueno pues el reglamento es más bien pequeño, no es un reglamento excesivamente grande pero es bastante complejo porque además se relaciona con otros varios reglamentos algunos de los cuales están también en fase de tramitación o sea por un lado el reglamento no es particularmente extenso pero sí es complejo porque por un lado se relaciona con dos reglamentos que ya están en vigor el más importante el reglamento general de protección de datos 2016-679 y el reglamento de productos médicos el 2017-745 pero además contiene un montón de referencias a otros reglamentos que como digo todavía no están aprobados que son el Data Act reglamento de datos la revisión del reglamento de idas que es el que regula la identidad y la autenticación electrónica interoperable a nivel europeo y que sabéis que en su revisión que se está haciendo prevé la provisión por parte de los estados de un wallet para todos los ciudadanos y se refiere también al reglamento de inteligencia artificial que también está en elaboración entonces eso complica un poco analizar el reglamento porque cuando te encuentras previsiones de cuando aplique el reglamento de inteligencia artificial pues en la medida que ese reglamento todavía no está aprobado es difícil aquilatar el impacto que va a tener dicho esto pues el reglamento como veis tiene nueve capítulos los más relevantes son el segundo y el tercero que tratan con el uso primario y el cuarto que trata con el uso secundario ¿cuál es el enfoque con el que la comisión ha elaborado este reglamento? bueno pues curiosamente el punto de partida para este reglamento no es digamos el aspecto sanitario entre otras cosas porque esa es una competencia nacional sobre el que la que la comisión no tiene capacidad legislativa entonces el reglamento se apoya por un lado dentro del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 116 114 perdón y luego en el 16 el 114 es el del mercado único el 16 es el de derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos por lo tanto el reglamento dice que pretende asegurar el derecho de los ciudadanos sobre sus datos personales de salud y al mismo tiempo generar un mercado interior que cubra tanto la interoperabilidad de los datos de salud como los fines de investigación e innovación como la propia industria de sistemas de historias clínicas electrónicas y así como podéis ver en el capítulo 1 se regula exactamente la parte de nuevos derechos de los ciudadanos es decir a quién tiene derecho cualquier ciudadano europeo en términos de sus datos de salud y en el capítulo 3 cómo tienen que ser esas aplicaciones sistemas de información de historia clínica electrónica así como las aplicaciones de bienestar para generar datos o historias clínicas de salud que sean interoperables que estén a disposición de todos los ciudadanos y que puedan ser consultados previo permiso de los ciudadanos por cualquier profesional sanitario ojo que esto afecta por igual porque no hay ninguna limitación en el reglamento al sector público y al sector privado y veremos que esto la situación de sector público y sector privado en la asistencia sanitaria es muy distinta en los distintos países de la Unión Europea Enrique decía que España tiene muchos datos y muy buenos efectivamente tiene colecciones de datos muy buenas muy grandes a diferencia de otros países más grandes que nosotros como por ejemplo Alemania pero que tienen un modelo de prestación sanitaria tan fragmentado que hace que no tengan estas colecciones de datos que tenemos nosotros y bueno en el capítulo 4 pues lo que se regula que lo veremos más en detalle es este uso secundario de los datos sanitarios electrónicos es decir que se puede hacer con los datos secundarios quien está obligado a permitir esos usos como se puede o no se puede y que tipo de estructuras organizativas y tecnológicas hay que poner en marcha para asegurar eso el resto de los capítulos pues el 5 tiene que ver por ejemplo con las transferencias internacionales y con el reconocimiento de terceros países que hipotéticamente se pudieran querer adherir a este modelo el capítulo 6 la gobernanza y la coordinación a nivel Unión Europea y a nivel países el capítulo 8 delegación y comité lo que contiene son las previsiones para el desarrollo de este reglamento por parte de la comisión vía lo que sería el equivalente en nuestra legislación nacional a los reales decretos pues el procedimiento de delegación o los actos de ejecución y luego el capítulo para la entrada en vigor que es bueno pues pelín optimista en exceso sobre todo por lo que se refiere al uso primario porque como os digo cuando esto empezó a filtrarse a principio de año ningún país tenía en la cabeza que el uso primario fuera a estar incluido en el reglamento los anexos 1, 2 y 3 pues en realidad lo que definen es cuáles son las categorías principales de datos sanitarios electrónicos es decir los datos de uso primario que forzosamente van a tener que estar disponibles en esos formatos interoperables para intercambio el anexo 2 qué requisitos tienen que cumplir los sistemas de historia clínica electrónica y el 3 la documentación técnica que los fabricantes o proveedores de sistemas de historia clínica electrónica van a estar obligados a presentar qué novedades introduce el reglamento en su estado actual sobre el uso primario de los datos pues para empezar como veis aquí el reglamento obliga tanto al sector privado como al sector público no establece ninguna diferencia entre un prestador de asistencia sanitaria público o privado todos ellos están obligados a poner a disposición de las personas sus datos sanitarios de las categorías que define ese capítulo segundo en los formatos que se especifican en los anexos 1 y 2 es decir reconoce un derecho a las personas impone unas obligaciones a los profesionales y a los proveedores de asistencia define unos sistemas en realidad no crea sino que hace obligatoria una estructura que ya existe la estructura Mi Salud UE ya existe es una consecuencia de la directiva 2011 barra 14 lo que pasa que se creó como un mecanismo voluntario al que en este momento si no recuerdo mal se han adherido 14 países de la Unión Europea y el único país grande en el que todo su sistema nacional o sea el nodo nacional está completamente operativo es España que además tiene ya tres comunidades que una de ellas es Aragón precisamente otra es la comunidad valenciana y otra es el País Vasco que han hecho ya las pruebas de operación y están en producción esto quiere decir que son capaces de intercambiar en ambos sentidos historias clínicas electrónicas con el formato del patient summary con cualquier otro país que forme parte de la red vale pues este reglamento lo que hace es vale el modelo voluntario no funcionó muy bien vamos a hacerlo obligatorio todos los países están obligados a tener una autoridad nacional de salud digital que está obligada a conectarse a ese punto de mi salud web y está obligada a montar un servicio web en el que todo bueno servicio electrónico en el que cualquier ciudadano va a poder consultar toda su historia clínica va a poder decidir qué partes comparte o no comparte en algunos casos va a poder añadir información y se prevé también una autoridad de vigilancia del mercado a semejanza de la que existe en el caso de los productos médicos que en España es la agencia española de medicamentos y productos sanitarios una autoridad de vigilancia del mercado ante la cual los proveedores o distribuidores del sistema de historia clínica tienen que presentar la documentación de su sistema y una declaración de conformidad de que cumplen las condiciones que marca el reglamento como veis es muy muy ambicioso y además plantea todo un conjunto de preguntas como por ejemplo profesionales sanitarios tales como un fisioterapeuta está obligado a tener una historia clínica de salud qué pasa con los proveedores de asistencia de esta naturaleza que son pymes o profesionales independientes cómo encajan en este marco quién va a asumir los costes que eso supone bueno como veis esto es lo mismo pero visto desde una perspectiva de a quién impacta pues derechos de las personas consultar sus datos autorizar representantes conocer los accesos obtener copias y transferir datos obligaciones para los estados el servicio gratuito posibilidad de representación identificación electrónica profesionales repito públicos y privados porque esto es una de las cosas que verdaderamente para nosotros a nivel nacional donde el 90% de la prestación de las asistencias sanitarias es pública esto supone un cambio muy relevante para los mercados fabricantes y importadores y representantes de aplicaciones y para las entidades que crea que son esta autoridad de sanidad digital que tiene unas obligaciones tecnológicas es decir tiene que montar un entorno al que cualquier proveedor de asistencia se conecta para proporcionar las historias de las personas a las que atiende al que cualquier ciudadano se puede conectar para pedir su historia que tiene que recibir peticiones de otros países cuando un profesional sanitario por ejemplo en Austria está atendiendo a un ciudadano español va a acceder a través de ese nodo a la historia clínica de ese paciente y por último esta autoridad de vigilancia del mercado esta es digamos la parte en la que sacamos un poco pecho y decimos que España está en una situación muy buena y es verdad como se decía antes el 92% de la población española tiene una historia clínica digital interoperable que es un resumen en un extracto formado por hasta nueve informes que han sido consensuados en términos de semántica estructura en forma de interpretación o sea en todo lo que verdaderamente es la interoperabilidad con las sociedades por un lado con las sociedades científicas por otro lado con las comunidades autónomas con lo cual evolucionar de este modelo en el que ya hemos aprendido intercambiar historias clínicas entre comunidades autónomas a ese futuro que nos marca el espacio europeo pues nos resultará más fácil que a otros países que no han hecho este trabajo todavía esto mismo lo tenemos también con la receta porque ojo que el propio reglamento también prevé que todas las oficinas de farmacia que dispensan recetas electrónicas están obligadas a formar parte de esa red que tienen que tener todos los estados conectados al resto de países europeos a través de esa autoridad de salud digital en este caso también nosotros tenemos ya andado mucho camino del que van a tener que recorrer otros países aquí veis lo que os decía antes esto es la situación actual del patient summary que es el de la izquierda que países están conectados que países están en pruebas como veis completamente conectados está Portugal están tres comunidades en España Francia está como conectada pero Francia no emite solamente recibe ojito mientras que nosotros las comunidades que entran permiten tanto mandar historias como recibir historias y luego la otra parte la parte que está a mi derecha es eso mismo pero para la receta electrónica europea interoperable electronic prescription como veis ahí pues también nosotros estamos en una posición claramente de ventaja entre países grandes porque por otro lado Suecia y Finlandia solo intercambian entre sí nosotros pues este mismo mes de octubre ya se han dispensado recetas parece que fue en Canarias prescritas a ciudadanos portugueses en Portugal esto realmente no es solo para decir que también aquí hacemos las cosas bien es para ponernos en contexto el impacto que el reglamento va a tener en el conjunto de Europa y también que el plazo que se prevé porque para un subconjunto de los de la del uso primario el plazo es de un año después de la entrada en vigor del reglamento lo cual vale bueno esto es lo mismo con un poco más profundidad pues que países están trabajando en el page y en summary que países están trabajando en el prescription como veis pues como decía antes en España pues está en una posición claramente de ventaja respecto al resto vamos a pasar ahora al uso secundario que que tiene más que ver con lo que estábamos con el objeto de esta mesa redonda que cambios o que es que marco pretende establecer el reglamento en el uso secundario vale pues al igual que ocurría con el uso primario el reglamento no establece ninguna diferencia entre los titulares de datos privados y los titulares de datos públicos todos los titulares de datos a excepción de las micropymes repito a excepción de los micropymes pero todos los titulares de datos de carácter sanitario están obligados a ponerlos a disposición de quien se los pida con una serie de condiciones que tienen que ver con para qué te los piden y cómo te los piden pero esto es realmente un cambio de paradigma porque igual que como administraciones públicas estamos obligados a proporcionar esas colecciones de datos que tenemos al amparo del reglamento podríamos pedir las colecciones de datos que están en poder por ejemplo de grandes empresas que tienen sus propios intereses y sus propios proyectos y sus propios pilotos ¿qué hace el reglamento? pues hace una descripción una enumeración en realidad de que considera categorías de datos que es obligatorio poner a disposición que es extensísima es una enumeración que va de la letra A a la letra O que incluye los datos genéticos que incluye todo tipo de datos ambientales y relacionados con los determinantes de la salud de los que hablaba antes Enrique y que sinceramente desafío a cualquiera de vosotros que encuentre una categoría que no esté ya incluida ahí o sea es que absolutamente todo puede tener la consideración de datos sanitarios después hace una caracterización de fines legítimos fines prohibidos hay creo que recordar que son seis posibles fines legítimos de los que tres de ellos están reservados al sector público porque tienen que ver con la estadística pública con las políticas sanitarias públicas y con la vigilancia de la salud pública y los otros tienen que ver con la enseñanza tienen que ver con la investigación y tienen que ver con el diseño y desarrollo de productos o servicios es decir el hecho de que la finalidad para la que pido los datos sea una finalidad crematística no es un impedimento para que me los tengan que dar es perfectamente legítimo perder los datos con una finalidad económica usos prohibidos pues también hay cuatro usos prohibidos y el más en general se focaliza en evitar que el uso se pueda traducir en una discriminación para una persona o un grupo de personas tanto en el acceso a servicios de salud como en el acceso a seguros o a protección sanitaria o desarrollo de productos pues contrarios a la salud y al orden público y se crea estos organismos que ya adelantó Enrique que se llama organismos de acceso a datos a los que se les asignan un conjunto de funciones de obligaciones técnicas y organizativas entre ellas la de cooperar entre sí cooperar con las autoridades de protección de datos y que entre otras cosas son las encargadas de gestionar unos catálogos de datos del ámbito en el que ejercen su función puede haber más de una autoridad nacional de acceso a datos pero si hay varias una de ellas tiene que actuar como coordinadora de las demás y es la única que se relaciona con la Unión Europea y el resto de entidades Esto es súper ambicioso yo también vuelvo a lo mismo el plazo de ejecución de esto es el reglamento es de aplicación un año después de que se publique y esto entra en vigor un año después es decir dos años desde que esto salga en el diario oficial de la Unión Europea me parece difícil que estos plazos puedan terminar siendo así y luego hay todo un conjunto de previsiones sobre las peticiones transfronterizas las peticiones de terceros porque este reglamento reconoce a cualquier persona física o jurídica el derecho a pedir datos a un titular de datos y no hace ninguna limitación sobre el lugar donde está establecida esa persona física o jurídica con lo cual podríamos vernos en la tesitura de que empresas del sector salud radicadas en áreas que son directa competencia de la Unión Europea podrían solicitar datos a la Unión Europea y utilizarlos esto es una preocupación que está encima de la mesa de bastantes países y en el caso de las peticiones transfronterizas lo que pretende el sistema es que si yo quiero hacer una petición de datos que implica más de un país por ejemplo que estoy haciendo algo que población infantil entre los 7 y los 9 años y quiero comparar regiones españolas con regiones alemanas y regiones suecas y además solo hago una petición al organismo de acceso a datos que me guste más y ese organismo de acceso a datos es el que gestiona todo el trabajo con los demás por su parte la Unión Europea tiene que mantener un catálogo europeo que después se desagrega en los catálogos nacionales y si procede en catálogos regionales bueno esto es un esquema que nos lo pasó de hecho nosotros lo hemos puesto en español pero el esquema original lo facilitó la presidencia francesa del consejo y es un esquema de cómo la comisión ha concedido que va a funcionar esto entonces aquí veis que tenemos un organismo de acceso a datos que es esta estructura que está en el centro en rojo que tiene el catálogo de metadatos tiene un sistema para gestionar las solicitudes tiene un entorno de procesamiento seguro que es el lugar al que vamos a mover esos algoritmos de los que hablaba Enrique para no mover los datos tiene una serie de funciones de cumplimiento y de sanción y publica un conjunto de informes periódicos y tenemos aquí una persona física o jurídica que quiere datos y tenemos aquí un conjunto de personas también físicas o jurídicas que tienen datos que a su vez proceden de ciudadanos entonces pues aquí lo que ocurre es que los titulares le tienen que contar a la autoridad de datos qué datos tienen y metadatarlos los usuarios que quieren datos van a ese catálogo y dicen oye pues a ver qué datos hay para lo que yo quiero hacer si alguno de ellos interesa de ese catálogo hace una petición al organismo el organismo pide los datos al titular porque el organismo por defecto no tiene datos los datos no se mueven por ahí no cambian de sitio los datos están donde están el organismo de acceso a datos lo que tiene es el conocimiento de quién tiene qué datos entonces traslada esa petición al titular el titular puede cobrarle unas tasas al organismo de acceso a datos que a su vez se las puede repercutir a quien se los ha pedido el titular pone los datos a la disposición del organismo en un entorno de tratamiento seguro y el organismo de acceso a datos es el que es el responsable de todo lo que haga falta hacer para cumplir las obligaciones del reglamento es decir una de las cosas que sorprende un poco del reglamento es que por defecto asume que el tratamiento de los datos se va a hacer siempre con datos anonimizados y que solo previa justificación se va a permitir o se van a dar lo que llaman permiso de acceso a datos que sean pseudonimizados eso yo me sospecho que va a requerir bastante trabajo después del consejo europeo del espacio europeo de datos de salud por un lado porque como ya estábamos diciendo muchísimos trabajos de investigación no pueden hacerse con datos anonimizados y por otro lado porque los mismos procesos de pseudonimización van a requerir de un trabajo de interoperabilidad semántica y técnica porque puede ocurrir que utilizando distintas técnicas de pseudonimización al final no puedas trabajar con conjuntos de procedencias distintas pero bueno pues es una parte del trabajo técnico que le tocará hacer a ese organismo y el usuario pues instala las aplicaciones trabaja con los datos en ese entorno de procesamiento seguro que le proporciona la autoridad de acceso a datos los pacientes pueden ser informados ojo que aquí no hay obligación y de hecho esa previsión se puede cumplir con un anuncio en una web y no una notificación directa a la persona como preveía el reglamento de protección de datos solamente se permite la exportación de datos anonimizados cuando los datos están pseudonimizados se puede trabajar con ellos en el entorno pero no se pueden exportar es decir lo que tú señalabas Enrique lo que se obtiene como resultado es todo ese conjunto de tipos de información pero nunca los datos con los que se ha hecho pero ojo que esto también plantea un conjunto de interrogantes porque en el caso de la investigación científica una de las cosas que necesitas es que tu ensayo tu trabajo se pueda reproducir y si no tienes el conjunto de datos con el que tú lo has hecho es difícil que otro pueda reproducir tu trabajo es una cuestión que ya también ha salido en los grupos de trabajo esta es otra cosa que a mí personalmente me parece un hallazgo del reglamento si funciona y es que el usuario de datos que ha conseguido una colección de datos y ha hecho aquí sus trabajos con ella está obligado después a devolver al titular de datos los datos enriquecidos es decir si como resultado de mi trabajo yo he obtenido un índice el que sea que me permite calificar al colectivo sobre el que he hecho el estudio y que es capaz de predecir o de dar una indicación sobre su respuesta a cierto tipo de situación de terapia estoy obligado a devolverle al titular que me dejó los datos esa información enriquecida otra cosa es con qué capacidad van a contar estos organismos de acceso a datos para comprobar si eso ocurre o no ocurre también hay una previsión de que los datos las colecciones de datos en el organismo de acceso a datos no se almacenan nunca y se eliminan pasado un tiempo y los usuarios tienen que informar sobre los resultados de investigación y esto es una de las cosas que publica periódicamente el organismo de acceso a datos estas obligaciones también dependen de si esa investigación se ha financiado con fondos públicos o no y las personas pues también tienen derecho a consultar esa información sobre los permisos que ha concedido la autoridad accesorio es decir a esta petición pues he contestado que sí a esta petición he contestado que no por esto y por lo mismo vale pues qué novedades tenemos o qué novedades mete el reglamento en esta parte de uso secundario para empezar el crear un marco europeo porque esto no existía a diferencia del uso primario del que aunque era voluntario ya había un embrión en este caso no había nada semejante entonces genera este derecho de las personas a pedir datos crea los organismos de acceso a datos a los que además les impone estas obligaciones de tener un tratamiento seguro colaboración transnacional establece un conjunto de obligaciones para todos los que tengan datos de carácter sanitario salvo las micropymes y unas obligaciones a los usuarios es decir a quienes piden los datos aquí una preocupación que comentábamos antes de empezar con la mesa redonda a micrófono cerrado es la sostenibilidad de este modelo porque el organismo de acceso a datos que va a ser un organismo público solo puede cobrar tasas que por su propia naturaleza solo pueden digamos repercutir el coste de recuperar de recoger los datos prepararlos limpiarlos tratarlos y ponerlos a disposición pero eso es el chocolate del loro ¿cuánto cuesta un entorno seguro de tratamiento en el que hipotéticamente centenares de posibles interesados pidan datos del tamaño que quieran y le apliquen los algoritmos que tengamos que puedan pedir y que habrá que ofrecer un sitio donde ejecutarlos eso ¿cómo lo vamos a hacer? ¿y qué va cómo va a funcionar esto en el caso de por ejemplo un hospital un hospital es un titular de datos yo voy a pedir poder pedirle permiso a un hospital y en el caso de las peticiones que van a un único titular ese titular no tienen que pasar por el organismo de acceso a datos es el propio titular el que tiene que tener este tipo de entorno en el que tratar sus datos esto claramente pues para muchas instituciones dudo que pueda ser asumible tanto en términos de coste como en términos de personal y habrá que ver si se pueden ver soluciones pues que los organismos prefieran delegar esa función en lo que sería el organismo la autoridad nacional de acceso a datos y aquí está un resumen de todas estas entes que crea el reglamento he puesto en verde arriba los tres que tienen que ver con el uso primario y aquí abajo los que tienen que ver con el uso secundario como os decía estos organismos de acceso a datos pues cada estado miembro tiene que designar uno o varios tienen este conjunto de obligaciones recordad que son ellos los que tienen que localizar los datos y prepararlos es decir asegurarse de su calidad anonimizar si lo que se está pidiendo son cruces entre colecciones hacerlo y después proporcionar el resultado y por último esta red que es el equivalente a la red de uso primario la red de datos salud que es una infraestructura compartida con un nodo central que proporciona la unión europea que realmente su vocación es que poner únicamente un nodo de intercambio aunque hay bastantes países que sugerimos que además ese nodo de intercambio tenga una cierta capacidad de proceso precisamente para atender a peticiones transnacionales porque si no esas ¿dónde se van a atender? y este consejo del que hablaba antes pues es el órgano digamos de gobernanza a nivel europeo está formado por los estados miembros también forma parte de la agencia europea del medicamento y el FDC el organismo de coordinación de enfermedades de declaración obligatoria y opera o supervisa esta red que une las autoridades de acceso a datos de los distintos países las infraestructuras de compartición de datos y los titulares de los datos y los usuarios de los datos realmente suena muy bien pero es un órgano asesor no es un órgano ejecutivo la capacidad de decisión y de modificación o de desarrollo del reglamento queda en manos de la comisión bueno pues esto es el resumen que yo os quería presentar sobre el reglamento del espacio europeo de datos de salud que aparte de que para nosotros es muy importante porque estamos muy implicados en él porque tenemos una posición de liderazgo al menos en el uso primario pues también tiene el añadido de que posiblemente llega a su fase final de negociación en el segundo semestre del año que viene que va a ser la presidencia española de la unión europea y ya está ¿Anda? Muchas gracias la verdad es que Lucía nos has dejado por lo menos a mí más que impresionado no sé si si veremos esto a término en tiempo porque la verdad es que me parece un gigante de propuesta pero muy muy afectada y las primeras preguntas que voy a hacer van para ti porque por ver si he sido capaz de entender el reglamento que había oído hablar de él del espacio de datos de salud pero no lo había visto en tan detalle ha separado claramente una parte para uso primario y una parte para secundario digamos que la parte de uso primario que hasta ahora era voluntaria que era mi salud arroba en una europea se convierte en obligatoria y que antes o después todos los países van a tener que subir los datos que hayáis definido en ese catálogo amplio de la A a la O yo estaba pensando a ver de la O la Z que se me ocurría pero no se me ha ocurrido nada pero entiendo que van a tener que meter datos en un formato de texto o en un formato estructurado para el uso primario se define como seis informes cuando os decía que la historia clínica interoperable en España son muy informes vale pues el reglamento define seis tipos de documento de salud para uso primario uno que es el que ya conocemos del patient summary otro que es el informe de alta hospitalaria otro que es el informe de pruebas de pruebas de imagen otro que es el documento de imagen y en este momento no recuerdo cuál entonces para uso primario cualquier profesional sanitario que atiende a una persona en el ámbito de la Unión Europea si trabaja en formato electrónico si trabaja en papel pues no hay caso pero si trabaja en formato electrónico va a tener que tener un sistema de historia clínica electrónica en el que recoger la información de esas seis categorías conforme al estándar que defina la Unión Europea eso es y luego todos los países van a tener que tener un nodo en el que cualquier ciudadano puede consultar sus informes decidir si los comparten o no los comparten y además responder desde ese nodo a cualquier petición de un profesional sanitario de otro país sobre ese paciente y ahí hemos terminado el uso primario el uso secundario no obliga a recoger datos que tú no estuvieras recogiendo antes el uso primario me ha quedado claro que es que vamos a forzar digamos la máquina y vamos a obligar a que este el patient summary todo el mundo lo aporte y que se prepare todo el país para que estés donde estés puedas acceder y compartir lo que tú quieras ahora la parte novedosa digamos del data salud arroba unión europea que es bueno las organizaciones proveedoras se van a tener que preparar para tener datos preparados si quieren trabajar en red esto va a ser voluntario o es una obligación también es una obligación lo que pasa que tú como como titular de datos tú puedes sentarte y no hacer nada pero yo mañana bueno no puedes porque tienes que decir a la autoridad de acceso a datos lo que tienes que decir autoridad de acceso a datos mira yo tengo cinco colecciones de datos tengo esta colección de datos que es un estudio de este colectivo hecho entre este año y este otro que tiene este conjunto de variables y este nivel de calidad y las fuentes son estas y la actualización es la de más allá es decir tienes tu colección y le cuentas tú los metadatos a esta autoridad de acceso a datos y hasta ahí vale mañana yo consulto ese catálogo de datos y digo anda mira estos datos que tiene Bernardo pues que bien me iban a venir a mí entonces me pongo en contacto contigo porque al ser un único titular no tengo que hacerlo vía la autoridad de acceso a datos y te digo va a haber un formato de petición de acceso a datos y te voy a decir Bernardo quiero esos datos porque quiero hacer con ellos esta cosa entonces tú vas a ir al reglamento y vas a decir vamos a ver lo que dice esta mujer que quiere hacer es un uso permitido o es un uso prohibido primero entonces si te estoy pidiendo que me den los datos para decidir a qué personas voy a dejar sin cobertura de un seguro privado pues me vas a decir que no porque es un uso prohibido pero si te digo que quiero hacer un estudio del impacto de la gimnasia en el índice de recuperación de un ictus o me vas a decir ah pues sí te lo tengo que dar como yo te voy a explicar qué quiero hacer si eso que quiero hacer es un tratamiento estadístico tú puedes anonimizar los datos y dármelos si no quiero hacer un tratamiento estadístico sino que es un tratamiento que requiere utilizar los datos anonimizados tú vas a tener que ofrecerme un entorno seguro en tu organización para que yo me conecte ahí y haga con el algoritmo que te cuente o con el algoritmo que tú me dejes o ya veremos cómo el tratamiento que quiero y yo me quedaré con los resultados pero no puedo quedarme con los datos ni los puedo sacar ni me los puedo dar suponiendo que como resultado de mi análisis yo llegase a la conclusión de que soy capaz de asignar un índice de probabilidad de recaída si estoy diciendo alguna charrada vosotros me perdonáis pero es igual probabilidad de recaída a ese colectivo a partir de mi estudio estoy obligada a devolverte tu conjunto de datos con esa información extra datos enriquecidos y tú luego estás obligado a volverle a contar a la autoridad de acceso a datos que ahora tu colección está enriquecida correcto yo entiendo que al final digamos en Eterio hay unos organismos de acceso a datos uno que se conectará con Europa y los que sean a nivel nacional que se tengan que coordinar con ese y para acceder a los datos excepto que sean solo de un titular tienes que pasar por ese organismo y ese es el que hará como decía antes Quique de orquestador pero si yo soy una organización potente y me preocupa de organizar bien mis datos y se lo declaro al organismo de acceso a datos es posible que me lleguen peticiones desde él o directos mi beneficio digamos de corto claro es voy a tener retorno del enriquecimiento que se haga con esos datos que me puede beneficiar para el uso primario y con arreglo de tasas que salga podríamos facturar unas tasas o un Sí lo que pasa es que las tasas pues es el chocolate el oro porque tienen que ser proporcionadas tienen que ser justas tienen que ser no discriminatorias y por el propio concepto digamos del derecho administrativo de lo que es una tasa no incluye un beneficio Sí pero puedes digamos transferir los costes que tengas de mantenimiento de esa plataforma Claro pero es complicado porque hay costes de plataforma que te suponen una inversión inicial que los vas a tener que hacer sí o sí y corres el riesgo también de que es otra cosa que ya se ha mencionado en los grupos de trabajo de la hipotética competencia desleal entre países porque como las tasas no van a estar armonizadas lo que te puede ocurrir es que la petición me la hagan te la hagan por poner un ejemplo en Estonia que tiene unas tasas que pone unas tasas a lo mejor bajísimas la petición es para usar datos de España la autoridad de acceso a datos de Estonia me la va a trasladar a mí yo estoy obligada a atenderla pero al final quien le pone las tasas es la autoridad de acceso Estonia que como digo pueden ser completamente distintas de las que pondríamos nosotros eso también nos preocupa que pueda generar una distorsión en ese pretendido mercado europeo muy bien yo más o menos me he aclarado te he dejado descansar un poquito y me voy con con Quique muchas gracias me ha parecido más asumible porque controlaba un poquito más lo que él decía pero Quique era mucho más difícil lo mío es una cosa de bueno lo tuyo lo tuyo se ve muy grande muy grande y un poco difuso al final por lo que decías la sostenibilidad antes de que me preguntes yo quería reforzar una idea que se estaba destilando de vuestra conversación a ver es parte del trabajo que tengo que hacer yo en particular dentro de la Green Action TEDAS que es uno de los pilares que está informando el desarrollo del espacio europeo de datos para uso secundario os he dejado el enlace ahí en el chat es el proceso de maduración de las entidades que van a participar que ponen a disposición los datos y por debajo tácitamente cuáles son sus incentivos la la sensación que me da por las conversaciones que estamos manteniendo con otros colegas otras instituciones de datos con estados miembros etcétera es que la pulsión es dejemos que vaya madurando el proceso es decir una vez que el reglamento esté aprobado tiene que tener un modelo de madurez es decir el modelo de madurez que significa que los datos que pongo a disposición son confiables confiables en qué sentido pues confiables en el sentido de que se recogen de una manera que es una manera que para el usuario final es confiable que se mantienen de una manera transparente que es auditable el proceso que es todo esto que tú le requerirías a una base de datos para confiar en que cuando tú estás haciendo un estudio pues los resultados sean robustos como no todos vamos a estar ni todas las entidades de cada país ni todos los países vamos a estar en el punto de salida con la misma madurez pues tiene que establecerse y es un poco el trabajo que me toca hacer estos próximos seis meses proponer un modelo de entre comillas etiquetado es mira pues tengo un nivel de maduración uno cuando tengo al menos esto y puedo entrar a jugar siempre porque me obligas pero con un nivel uno pero los incentivos que tendrán esas instituciones para pasar al nivel dos al nivel tres etcétera pues vendrán de la mano de varias cosas la presión de que en otros sitios se hacen las cosas ¿por qué no aquí? oye que yo para hacer un estudio de investigación en España me tengo que buscar la vida en Francia o un francés sería más bien lo contrario un francés diría oye que es que en Aragón tienen este sistema que asegura a todos etcétera etcétera yo creo yo creo que la mirada final que está proponiendo Lucía es la que tenemos que tener pero hay un proceso de madurez que tenemos que diseñar y acordar va a haber algo de dinero además dedicado a este proceso en ayudas públicas muy bien pues te lanzo la pregunta que tiene que ver con algo que eres muy interesante que creo que es el tema de aquiles de las redes federadas que parten de la localidad y que si las instituciones locales no hacen bien el trabajo de recogida de datos y de mantenimiento de la caída de los datos pues no vuelve a muy corto por eso un poco venía detrás de los incentivos porque en mi caso por ejemplo que soy un departamento que estoy debajo de una consellería pues es el departamento el que se esfuerza en recoger datos que salen de los sistemas pero es que el trabajo que tenemos ahora y esta mañana tengo un par de reuniones es siéntate con los clínicos para hacerles entender que si registran así el dato va a ser mejor y van a poder tomar mejores decisiones y es un cambio cultural tan grande que hay que dedicarle un montón de tiempo para que tú lo sabes bien para que la cosa funcione con lo cual era remarcar que ese punto es clave es decir el cambio cultural dentro de las organizaciones para orientarse al dato porque por desgracia yo creo que tenemos las aplicaciones orientadas a servicios y no a dato yo creo que esto cambiará con toda esa reglamentación que va a salir en Europa y la obligación de los proveedores de pensar más en cómo tienen que descargar los datos pero lo que te quería preguntar al margen de remarcar esto era que has hablado de dato anónimo de datos anónimos de tecnología que se mueva ¿dónde crees que va a acabar? porque se habla mucho del dato sintético por ejemplo en vez del dato anónimo y a mí me gusta más oír de tecnología distribuida y que aprenda que es un poco lo que creo que has contado en el laboratorio que estáis trabajando Sí, a ver hay varias cosas en tus comentarios una cuando el clínico o el usuario del dato recibe retorno de la calidad del dato tiene interés tiene incentivo intrínseco para mejorar su forma de recoger esto es la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años con el ALDAS por ejemplo los ALDAS del año 2002 adolecen de falta de criterio incluso a pesar de que había unas normas para recoger los datos del CMDD y es una estadística obligatoria es decir que el retorno genera virtud a la hora de recoger los datos luego claro tienes que tener un órgano intermedio mira este es el diseño que propusimos en Aragón hace 7-8 años y que se materializó hace 5 y que está proporcionando datos es un Health Data Access Body en esencia es el tiene el mandato de la Consejería de Sanidad para ser quien se encargue de hacer la transformación de los datos de generar las capas de interoperabilidad necesarias de tener refrescados los datos de forma diaria de cada persona que vive en Aragón es decir que tienes todo el conjunto de la población para todos los datos electrónicos que esa población va generando cada día y es el encargado de establecer los mecanismos de los quality checks de entrada de nuevos datos etcétera en la medida que se van mejorando en este momento creo que se están sirviendo como unos 100 proyectos de investigación en la medida en que esos proyectos de investigación producen retorno los orígenes producen mejores datos ¿vale? y luego ahí está el que tú se ha escapado de decir vale yo tengo ya coleccionado esto lo tengo persistido lo tengo persistido de una manera en la cual me es fácil atender para que os hagáis una idea FinData está respondiendo en 6 meses y Vigan que es el nombre de la tecnología o de la infraestructura aragonesa está respondiendo en de 15 y 30 días es un problema de diseño de diseño arquitectónico de la infraestructura bueno pues puedes decidir ahora bueno pues interpongo una capa de interoperabilidad que me sirva para responder al 80% de las preguntas de investigación por ejemplo o además voy a crear un entorno seguro de procesamiento que me permita o voy a crear un gemelo sintético un gemelo digital de toda la población para que por ejemplo cuando quiera alguien entrenar y esto es una cosa que estamos probando en pequeña escala porque hacer un gemelo de toda la población tiene unas dificultades que no son técnicas sino que son más bien conceptuales para que tú tengas un gemelo digital del conjunto de la población tienes que considerar todas las interacciones posibles de todas las variables de todos los individuos entonces en este momento eso no está bien en el trabajo mental de cada concepto no está bien resuelto pero sí que puedes hacer conjuntos digitales que representan bien cohortes de población ahora por ejemplo la cohorte de población de los 650.000 personas que han estado incorporadas a la cohorte COVID en Aragón tienen un gemelo digital con el que estamos haciendo pruebas para hacer por ejemplo análisis de efectividad en vida real es decir que tú puedes decidir con una estructura así puedes decidir incorporarte incorporar un entorno seguro de procesamiento puedes incorporar un entorno seguro de procesamiento para datos seudónimo puedes simplemente tener un entorno de procesamiento con datos sintético sintético es anónimo y representa bien y ahora modelos de anonimización que en realidad es convertir sintéticamente el subconjunto poblacional en algo con redes obviamente con inteligencia artificial que te dan un buen resultado representan bastante bien pero claro tendrás que discriminar cuando tengo que proporcionar un pseudónimo y cuando un anónimo es decir si lo que quiero hacer es simplemente testar en un laboratorio virtual determinados tipos de algoritmos con dato anónimo o sintético me vale no necesito otra cosa si el sintético me está representando bien a la población que le interesa ese estudio pues entonces sintético no hace falta que cojas la población y la anonimices simplemente ten un gemelo sintético de ese subconjunto depende del propósito puede interesarte más anónimo sintético es anónimo o seudónimo seudónimo siempre que tengas que unir fuentes de datos siempre que tengas que incrementar tanto las columnas como las filas y siempre que tengas que hacer algo que sea a lo largo del tiempo vale pero claro en un entorno en un health data access body en el que tienes un entorno de procesamiento seguro puede a ver el coste lo comentaba antes puede ser enorme pero bueno pero tenemos una red de supercomputación en Europa y tenemos aquí aquí tenemos en España tenemos el BSC y tenemos que está en conexión con el CSC y que están en conexión con el japonés que no sé cómo se llama es decir que a lo mejor entornos seguros de procesamiento para determinadas cosas los tienes que montar tú y determinados los tienes que montar fuera de forma que montar fuera significa las infraestructuras creadas en este momento creo que el BSC está diseñando el exascale si no me equivoco es decir y eso es una infraestructura nacional o sea que habría que hacer no solamente entornos seguros de procesamiento dentro de los access bodies sino que los access bodies tuviesen y es una de las cosas que estamos trabajando precisamente en esta joint action tratar de ver cómo entre sistemas de procesamiento seguros sean access bodies o sean fuera de access bodies se comunican de una manera segura en fin que al final mucho lo dirigimos desde la pregunta de investigación por tanto en un health data access body tú tienes que tener no solamente los catálogos publicados sino que tienes que tener un sistema de discriminación de las preguntas ligado al comité de ética de investigación por cierto porque claro cuando estamos hablando un poco cómo funciona aquí cuando yo quiero utilizar los datos de mi health data access body tengo que presentar un proyecto que demuestre que los principios éticos se cumplen fundamentalmente el de minimización fundamentalmente porque de saque en el health data access body yo tengo los datos pseudónimos o anónimos o sintéticos como estén ya me darán ellos el acceso a lo que yo necesite por tanto decirle yo necesito estos datos por esto por esto y por esto y esta utilidad social tiene este va a ser el tratamiento de los datos y ahí hay que presentar un plan de gestión de datos que es qué quiénes lo van a tocar por cuánto tiempo vale y con el comité con el informe del comité ético que utiliza este plan de gestión acudes al health data access body que te dice vale pues mira estos datos los tenemos así o así a lo mejor aquí no te hace falta acudir a este tipo de cohorte mira tenemos una cohorte hecha seguramente añadiendole estas variables y estos años esta cohorte la reutilizas de forma sintética de forma pseudónima o como sea es decir al final el data access body tiene que implementar este tipo de servicios no solamente el de la preparación de los datos sino también el del acceso la propia interacción lo que llamamos nosotros el viaje del usuario no ahí tiene que tener esa ventanilla que le explique cómo acceder necesitarás más nodos última pregunta pues depende es decir cuando nosotros en el laboratorio mira cuando necesitas una gran media cuando necesitas una gran media tú en algún sitio en algún punto de la cadena de la federación tienes que hacer la gran media y según el tipo de aproximación que tú estás planteando pues necesitarás que el resultado de este entrene al siguiente y ese entrene al siguiente y así sucesivamente pero no todas las preguntas de investigación lo necesitan es decir incluso la mayor parte de las preguntas de investigación no lo necesitan una gran media es decir hacer la inferencia sobre los individuos que no sobre los nodos esto puede requerirlo pero la mayor parte de preguntas en realidad necesitan que cada nodo haga el trabajo para una partición horizontal y a lo mejor la inferencia no es para el individuo es para el nodo es decir cuando nosotros decimos por ejemplo cuál será el efecto de vivir en Bélgica de ser belga para que la efectividad de la vacuna sea menor en ese momento yo no necesito hacer una gran media necesito que ruede el algoritmo en cada sitio y ese resultado será válido si lo que yo digo independientemente de donde vives cuál es el efecto medio de la vacuna yo necesitaría una gran media y entonces sí necesitaría un método de análisis conjunto es decir según la pregunta también el federar el resultado aprender hacer federated learning que es como se denomina es necesario o no es necesario ya que has sacado lo de los comités de ética y el proceso un poco de investigación en Aragón por curiosidad y porque para mí también parece que es lo primero que hay que ordenar has hablado que cuando un investigador tiene una idea escribe un proyecto y va al comité de ética o primero va a este organismo digamos que le puede asesorar y consulta para luego hacer el proyecto quizás así depende de lo maduro que tiene la idea una idea que es un poco de pescar en el vacío ¿qué tenéis aquí? oye esto que dice el catálogo me permitiría hacer esto entonces pasa un poco por ahí hay un proceso que quizás pero si tienes la idea de una manera u otra acaba pasando por el comité de ética se vienen los aspectos éticos y cuando vuelve a vosotros digamos que ya tenéis cubierto el tema de protección de datos porque tenéis digamos la estructura preparada ¿de acuerdo? esto es mucho más fácil y le prestáis el servicio si el servicio es de sacar datos fuera entiendo qué le pasa ahí los consiguientes checks de qué requerimientos van a tener los datos a dónde vayan a estar y me los tienes que demostrar ¿no? para si te vas en un europeo con datos pseudo-anarminizados me tienes que dar garantías ¿no? y os encargáis ahí mismo de hacer esa parte también de servicio esto se encarga la unidad de biocomputación y tiene tres llaves tres llaves de pseudonimización la primera llave realmente la pseudonimiza el control el inicial el servicio aragones de salud que a su vez es una estructura centralizada para todos los proveedores de datos esa primera llave de pseudonimización se convierte en una segunda llave cuando el dato ya está en Vigan y esa segunda llave de pseudonimización obviamente tiene correlato con la primera pero los actores son distintos solamente aquí se podría devolver hacia el paciente cualquier resultado negativo y luego hay una tercera que va proyecto a proyecto proyecto a proyecto hay una marca que es la marca de proyecto por tanto se liga el IP con el shape de datos la cohorte que tiene otra marca de pseudonimización para eventualmente poder hacer un un track del uso del uso de esos datos y por tener todo este apoyo digamos que para el investigador es clave o sea ¿tiene algún gasto para él? ¿va a cargo del presupuesto que tiene en su proyecto? entiendo hay unas tasas diferenciadas entre si es un investigador propio de Aragón si es un investigador fuera en fin hay tasas diferenciadas pero como decía antes Lucía era verdaderamente es para cubrir los costes de trabajo tú tienes una infraestructura montada que en este momento da este servicio que estamos diciendo y que va creciendo progresivamente que lleva unos costes de mantenimiento y que esos son los que se van cargando hay una parte que es presupuesto del gobierno de Aragón hay una parte que viene desde las tasas y claro el investigador paga lo que tenga que pagar quería hacerte una pregunta y es que vamos tenía una pregunta que era si habían políticas nacionales y europeas que impulsaban el tema de las federadas y ya nos has dejado claro que sí además de grandes magnitudes pero dentro de todas estas políticas y viendo un poco que al final acabamos con palabras como interoperabilidad semántica técnica expertos en arquitectos de Big Data hay previsión de ir preparando perfiles para que los países las organizaciones los proveedores vayan introduciendo esto porque si no vamos a tener un gran data space y poca gente que va a saber usarlo me parece un drama de los más gordos yo no conozco mucho sí que es cierto que dentro del plan de transformación de recuperación transformación y resiliencia hay una componente que es la 19 que está enfocada justamente en la capacitación digital por un lado de ciudadanos y por otro lado de profesionales en sectores específicos y hay una hay una iniciativa que parece que no recuerdo el número de la inversión pero hay una iniciativa en ese componente que está asignada al ministerio de sanidad y que tiene que ver con la capacitación digital de los profesionales sanitarios no la conozco entonces no sinceramente no puedo opinar si está enfocada a estos aspectos a digamos a generar un perfil mixto de científico de datos para el ámbito sanitario o es más generalista y está más centrada en facilitar el uso de las herramientas digitales a los profesionales sanitarios pero estoy completamente de acuerdo contigo en que debería ser una no sé si una prioridad pero al menos si una preocupación que tiene que ir en paralelo al avance de este reglamento porque si no al final los expertos los que van a poder sacar más beneficio de los datos no van a estar en el sector público con todo o sea con todo mi interés y mi convencimiento de que la colaboración con el sector privado es importantísima pero tiene que estar equilibrada bueno yo viendo los perfiles o sea no tengo duda porque claro se está materializando entonces esto está generando ahora incentivo a moverse en el sentido de perfiles existen es decir académicamente tú tienes todos los perfiles necesarios seguramente hay menos ejemplos de la variedad multidisciplinar si nos vamos por ejemplo al caso de Vigan aquí en Aragón pues lo que tienes es una variedad de perfiles y no y no solamente arquitectos de sistemas o arquitectos de computación o tienes también expertos de dominio etcétera que lo que han hecho ha sido preparar para al final necesitas la visión de muchos para poder hacerlo y como que es bastante natural es decir si nosotros tuvimos el incentivo hace ocho años aquí en Aragón de tratar de montar esta idea de que se traduce en Vigan así está pasando en todos los sitios te vas a los un poco los pioneros en esto pues hay un informe hecho por una institución holandesa que se llama Nivelle que es el conocido como informe Nivelle en el que su leitmotiv era como las instituciones europeas se están organizando para cumplir con el reglamento de protección de datos todavía no se veía la llegada del espacio europeo de datos de salud para uso secundario de forma clara aunque ya se hablaba de él entonces ahí tienes una serie de instituciones que se han ido preparando que en el fondo se han ido preparando para esto y tienes y entre ellas está Vigan está la Aragonesa pues tienes algunos alguna gente pionera como somos nosotros como es la gente de Finlandia de FinData que tiene una legislación específica para uso secundario tienes a French Data Hub que está haciendo lo mismo y ahora mira en el piloto del espacio europeo de datos de salud que lanzamos hace dos semanas en París pues tenemos instituciones noruegas danesas finlandesas alemanas francesas españolas croatas y creo que me dejo alguno que están pensando en esto de lo que estamos hablando pero no en abstracto están pensando en cómo se tiene que materializar a lo largo de estos próximos dos años y nuevamente algunas de las experiencias digamos más avanzadas como puede ser la nuestra están inspirando las conversaciones claro no puedes decir que un país como Francia eminentemente centralista con fundamentalmente datos filialarios no es comparable a cómo nos organizamos en una región española con esa pletora de datos que tenemos de toda naturaleza y FinData es un organismo muy central en un país centralizado esencialmente aunque tenga muy buenos datos no es lo mismo que un descentralizado esta conversación es y parte de eso es cómo construir la capacidad necesaria es decir no tengamos duda que el órgano la función desarrolla el órgano como decíamos los médicos clásicos función desarrolla órgano esto también la necesidad hace virtud y esto es lo que vamos a estar viendo yo creo que no va a haber ninguna dificultad en entenderlo yo sigo viendo mucha lentitud en la creación del órgano pero yo también estoy convencido que llegará lo que pasa es que tengo la sensación de que hay que ir haciendo camino para que el dato tenga calidad y si no empezamos a levantarlos en las organizaciones para que estén disponibles no vamos a acabar con ese feedback que todas las de los clínicos para la calidad y todo esto tiene un recorrido que no es corto llevamos en mi caso casi 15 años con historia clínica electrónica y tenemos datos bajos los pies los vamos sacando como podemos pero claro como el clínico no tiene feedback pues la variabilidad es tremenda hay un stopper muy fuerte Bernardo es una discusión casi eterna de huevo y gallina que se dice que es si no tengo si no tengo datos de calidad no puedo hacer las cosas y por tanto me quedo parado hasta que no tenga buena calidad en el dato en origen no yo creo que aquí el concepto es vamos a trabajar vamos a tener buenos casos de uso que es que los hay buenos casos de uso federados yo os podría poner hoy 5 que es que estamos trabajando con ellos con 15 instituciones en Europa 20 instituciones en Europa con distintos casos de uso de distinta naturaleza de ese cuadro que os he mostrado hay varias sobre métodos arquetípicos de estos hay varios que estamos que estamos implementando la preocupación por el dato en origen siempre la tendremos pero no puede ser exante cuando la resolvamos será expost y en el expost es que interponemos en el pipeline de análisis interponemos un script también a distribuir de análisis de calidad de los datos para esta pregunta de investigación qué tal de buenos son los datos y expost tú decides cómo continúas porque si no y si no lo hacemos así nos quedaremos bloqueados has hablado de ese espacio de datos para uso secundario en el reglamento no sé si a nivel técnico bajan y dicen qué formato tendrán esos datos o quedará en manos de los órganos de acceso o de un desarrollo posterior eso se le deja a la comisión con el asesoramiento de ese comité europeo o comité del espacio europeo de datos de salud yo sinceramente no creo que se pueda ir a un único formato porque al final lo que se trata es de optimizar el uso de los datos que hay por lo tanto lo que habrá seguramente será un catálogo de posibles formatos y será una parte de lo que hay que metadatar en los catálogos que se publiquen en lo que decía Enrique del tema de la calidad y del uso el reglamento prevé esa mecánica prevé una etiqueta de calidad una etiqueta de utilidad de las colecciones de datos que son voluntarias para los titulares privados de datos pero son obligatorias para los que han generado esas colecciones de datos con fondos públicos y precisamente pues se supone que la utilización de ese etiquetado sea un mecanismo de generación pues eso como él decía de círculo virtuoso yo tengo estos datos que son tan buenos como estos que están puestos ahí voy a publicarlos y voy a definir su nivel de calidad y después los usuarios van a ayudarme a indicar qué nivel de utilidad he encontrado esa colección de datos muy bien Quique has hablado de oportunidades para subirse a redes federadas que normalmente vienen de de calls que tienen siempre fondos de origen de investigación me gustaría que me contaras un poco para el que le interese cuáles son esas oportunidades que hay que hay porque las que ya han pasado huelga o qué pared que van a haber para empezar el camino es tengo de adentrarse en redes que me he quitado a ver en este momento además la comisión y bueno la gente que hemos estado debatiendo en en los círculos de ciencia en Europa en los pasados años la comisión cada vez más consciente los estados miembros cada vez más conscientes de la necesidad de reutilizar los datos y son cada vez más las convocatorias en las que nos van a aparecer lo que se llaman topics en los que la utilización de los datos existentes se pone como se subraya de la misma manera que se subraya la necesidad de interactuar con las instituciones que están desarrollando el espacio europeo de datos de salud o los proyectos que están informando sobre el desarrollo del espacio europeo de datos de salud esto está en los borradores todavía no publicados es una constante en casi todas las convocatorias si vamos al programa de salud nos vamos a encontrar proyectos de salud en los que aparece tópicos con un dominio específico pero en los que se requiere la reutilización de datos y la devolución de metodologías al estilo de lo que estamos hablando de cualquier objeto digital que salga como un resultado intermedio o final de un proyecto de investigación devuélvelo dentro del contexto de Open Science pero no solamente son las de las llamadas del programa de salud están las llamadas del programa de Conexión de la dirección general Conex en las que aparecen llamadas que se llaman para Tool está de DG Research están las Infra Dev o las Infra de Santé tienes llamadas específicas para el desarrollo de por ejemplo la etiqueta de utilidad que está hablando Lucía ahora en los borradores no publicados o sea tomadme esto con todas las cautelas no lo he dicho hay una coordination superaction para tratar de desarrollar la etiqueta de utilidad en las instituciones de datos en Europa para el Espacio Europeo de salud es decir oportunidades te van a aparecer en todas las llamadas aquellos que estén más interesados en construir capacidad en hacer una infraestructura tendrán que acudir más a las Infra los que estén pensando más en trabajar herramientas como puede ser por ejemplo sí desarrollar datos sintéticos herramientas relacionadas con datos sintéticos pueden ir al Tools dentro del European Open Science Cloud las que quieren más enfocarse en temas de dominio estudiar la efectividad de una nueva droga en vida real pues tendrán los topics de research de RTD es decir que cuando salga la call no cojamos solo las de salud las que el programa es Health vayamos también a Tools vayamos a Infra porque ahí nos vamos a encontrar múltiples posibilidades y lo bueno yo creo es por fin hay una cierta orquestación en la comisión porque el programa es conjunto al final el programa no es Santé va por un lado Digi Research va por otro Connect va por otro Rillo va por otro sino que todos hablan del programa común luego ya lo financiará Connect lo financiará Research tratar de que las prioridades de Connect vayan a IOS al European Open Science Cloud pero en realidad todos tienen una visión conjunta y todos se nombran mutuamente el scope de esto y el impact expected impact tiene que ir mirando al European Health Data Space o mirando a IOS o lo que sea o sea yo os animo creo que sale en enero creo que se ha retrasado mucho pero creo que sale en enero Muy bien pues estaba para los dos era un poco que qué pensáis que deberían de hacer los titulares de los datos los proveedores de salud en este momento los hospitales los departamentos de salud porque arriba están las consejerías pero no son las que están al pie del cañón qué deberían de estar haciendo en sus estrategias digamos viendo por dónde va Europa y por dónde va España con todo el tema de las políticas de impacto qué deberían de estar haciendo para empezar a caminar en esta línea que yo creo que todos tienen una buena situación de partida por digitalización pero creo que hay mucho camino por recorrer A ver yo en fin sería un poco potencioso por mi parte que no he trabajado nunca en el entorno Es igual pero yo no lo diría Da consejos sinceramente visto el alcance del reglamento la ambición que tiene y también el beneficio que puede generar yo humildemente creo que los hospitales deberían tratar de federarse entre sí y conseguir que las las consejerías les proporcionen una serie de servicios compartidos para todos los hospitales precisamente para que el uso secundario no sea un negocio de cada hospital supongo que en muchos casos se está haciendo supongo que también es más fácil en algunas comunidades que en otras porque el problema del tamaño y de la escala pues también tiene que ver con esto pero pienso que esa sería una dirección de trabajo Yo creo que esta es una pregunta que nos hicimos hace ocho años al final alguno de ellos ha estado en el diseño de los sistemas de información no solamente de los de Aragón sino del Estado esta es la pregunta que nos hicimos necesitamos un órgano intermedio que orqueste todo porque los costes individuales un hospital está para curar entonces tienes que darle servicios para que retorne lo demás son experiencias interesantes de mucho valor con mucho coste recuerdo la semana pasada aquí en Zaragoza la gente del 12 de octubre y la gente de Valdebron explicándonos cómo tenían que haber generado un sistema de información a través de los datos que ya recogían para poder evaluar yo que sé no es que es que el core el core es atender pacientes y tienes que tener un servicio que les ayude a reutilizarlo a aprender de los datos que están generando el forma continua eso para cuidar pacientes pero los hospitales aunque los hospitales sean también hospitales investigadores en realidad quien es muy poco eficiente y no se resolvería no hay una economía de escala vamos a orquestar a todos en una federación no hay una economía ¿quién es el orquestador? porque el orquestador va a tener que imponer unas reglas de orquestación y como no es el core no todos van a jugar entonces tienes que tener un órgano que es Esvigán pensamos pues tiene que haber alguien que recoja todos los datos que los que los armonice que los chequee que los persista que los mantenga que los prepare para investigación que los prepare para gestión que los prepare para educación y esa fue la idea original y de esta manera la economía de escala está clara pero sobre todo es que el core se mantiene y das el servicio que necesitan entonces yo creo que crear esa organización ese access body que puede tener las tres opciones investigación gestión calidad y entrenamiento educación es ideal es ideal tienes el conocimiento la capacidad los perfiles no es un ingeniero informático que se dedica a mantener la aplicación de historia clínica electrónica es un ingeniero informático que sabe de computación y sabe de arquitectura de sistemas complejos el que necesitas entonces esta es un poco esta es la idea que nos hicimos en su momento yo creo que yo creo que ha salido bien pues no sé si os ha quedado algo en el tintero como no me preguntan nada no veo nada en el chat pues cerramos con con las cosas que tenéis en el tintero tenéis un minuto cada uno yo creo que ha quedado bastante claro pero si quieres Lufia remarcar algo no a ver yo lo que quería remarcar es que el reglamento tiene presenta muchos desafíos pero desde luego es una oportunidad y la conjunción del reglamento con la financiación europea no solamente con los programas de los que ha estado hablando Enrique sino además con la financiación procedente de los fondos del PRTR yo creo que tenemos verdaderamente una ocasión de liderar esto a nivel España no solo por la posición que ya tenemos en parte de uso primario sino porque es que también en uso secundario estamos muy bien posicionados y tal vez a lo mejor puede ser una ocasión de atraer la industria del sector sanitario porque al final si tenemos muchos datos y son muy buenos tenemos mucha capacidad de usarlos al final pues eso también es un atractivo para la industria ahí lo dejo muy bien Quique nada yo aparte de apoyar la idea de Lucía estoy convencido estamos en todos los debates públicos europeos estamos diciendo cómo hay que hacer las cosas desde las instituciones pero nosotros también como expertos de la materia se nos llama a contarlo por tanto yo creo que tenemos que aprovecharlo y yo una última cuestión cuando estamos que era mi penúltima diapositiva es decir nosotros no acabamos produciendo un 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 sistema de predicción de úlcera de pie diabético con imagen en el laboratorio nosotros tenemos que implementarlo y entonces la implementación en vida real exige unos pasos que no podemos omitir es una pena ver la cantidad y cantidad de innumerables inteligencias artificiales aquí y allá algunas de ellas se están incorporando sin evaluación al sistema pero voy a pasar ese asunto que necesitan de la inteligencia del sistema también para ser evaluadas en vida real y esto no lo olvidemos porque creo que para medicina de precisión no nos podemos quedar con que federando las queries podemos obtener mejores modelos más armoniosos o más predictivos la predicción no nos interesa nos interesa el cambio de la salud de las personas Muy bien pues oye muchas gracias a los dos yo me he quedado con las direcciones para machacaros y pediros ayuda aquí a ver si tengo suerte y nos dan un proyecto que hemos pedido conjunto y puedo aprender más de vegan y espero que haya cubierto las expectativas de ellos que estoy convencido a mí personalmente me han encantado los dos planteamientos que habéis hecho y nada daros las gracias en nombre del foro de los organizadores de IDIVAL y de tanto Santi como yo que coordinamos y a ver si nos vemos pronto y de verdad os hacen caso en Europa y España se queda con el meten el gato en el agua y se lleva el liderazgo de todo este tema que la verdad que sería muy interesante muy bien pues muchas gracias a todos y buena tarde gracias hasta luego hasta luego hasta luego